Comienzan a prepararse y partieron. Sexto lugar, Dubai Soul. Penúltimo, Mirallito de Sol. Último, Stephanie. Van a enfrentar los 300. Así soy yo en la delantera. Segunda, California Queen por fuera. Negra Guerrera en el tercero. En el cuarto, Montpaloma. El quinto, Dubai Soul. Último, 200. Acortando distancia, Negra Guerrera. También, California Queen. 100 metros finales. Así soy yo en el primer lugar. Segunda, Negra Guerrera. El tercero, California Queen. Cuarto, Montpaloma. Así soy yo. Fácil con dos cuerpos y medio. Gana, así soy yo. Segunda, Negra Guerrera. El tercero, California Queen. Cuarto, Montpaloma. Quinto, Dubai Soul. Sexto, Mirallito de Sol. Penúltima, Hermosa Primavera. En el último, Stephanie.